Miércoles con las noticias más veloces solo en Speedrun Lite. Todo mundo enloqueció cuando vio un fanart de Tifa con cabello corto. No sabíamos que necesitábamos ver esto, pero gracias, extraño de internet. A propósito, ¿acaso ya nadie se acuerda de Garnet? Pobre. Y en otras noticias, el agua moja. Y el anuncio del próximo Call of Duty sucederá pronto. ¿Cuándo y en dónde? El 19 de agosto a las 12.30pm dentro de Warzone. Pero no te preocupes por si no quieres descargar los 100GB del juego, ya que el trailer va a estar en todos lados. Te lo garantizo. Primero fueron los Nintendos y ahora la pesadilla de las mamás es Free Fire. Lo que pasa es que grabaron a un niño sonámbulo que parecía estar jugando un videojuego, algo así como cuando los perritos sueñan que corren y sin más dijeron que lo había poseído un espíritu maligno. Listo, ya eres experto en Call of Duty esto y Call of Duty aquello. Call of Duty más videos en Speedrun, Call of Duty nuestro perfil y Call of Duty al canal de YouTube.